hola qué tal amigos y coleccionistas tengan el mejor de los días no importa si esta transmisión la estás viendo en el día en la tarde o en la noche solamente quiero que tengas el mejor de los días y a continuación como pueden ver hay cuatro cajitas que son las raptor 2017 que finalmente pude juntarlas la verdad que no fue fácil es un extra esfuerzo porque pues hay hay que limitarse en gastos y toda la onda pero bueno por fin digamos de en transcurso de dos años algo así desde que vi la raptor la azul que de hecho es por eso que me tardé más porque están en un precio digamos hoy y ya mañana están disparadas al doble o más pero bueno vamos a empezar con la primera de izquierda derecha de su pantalla vamos a empezar con esta igual como les digo es todas son 2007 2017 perdón es la raptor efe 150 y pues la verdad que esta es una exclusiva de general dólar que yo no hice la promoción tampoco pero bueno la promoción es así juntas este compras 20 básicos con el ticket de compra lo envías más creo que son 15 dólares en un en un cheque y ya recibes a la vuelta de la esquina pues está esta raptor que pues no se podía quedar afuera y pues la verdad está tan chido el color me gusta esta no tiene apertura de la tapa de atrás ni el cofre pero pues entra la en la en la colección como de que no está pues no anda digamos en a mí me costó 30 dólares creo que fue un buen precio porque no tuve que hacer nada de enviarlos los papelitos ni nada de eso ok esta fue la que salió el año pasado en el 2021 que pues está muy muy padre también a mí lo personal me gusta y esta es la de después de la verde es la que cuesta menos ahorita entre que les gusta 60 dólares y pues esta sí tiene la apertura de cofre si quisiera abrir con gusto y pues la tapita está como de que no la verdad está muy muy padre la verdad y pues esta sí tiene número esta es la 5290 que la verdad a mí no me importa mucho el número porque son para mi colección aunque es de repente le da un plus a a las piezas pero pues yo lo que quiero pues es tenerla el casting no y pues sí está chida es tipo caonflajeada y pues tiene algunos unos digamos pintura espectra pues que lo hace que la hace ver mucho muy padre aquí por aquí la vamos a dejar ok y esta salió en el 2018 si no mal me equivoco esta fue la primera está muy muy padre la verdad y pues le voy a dar el precio ya para que si la encuentran más barata y si les gusta también por eso es este tipo de videos para que sea una idea que las vean y pues si andan detrás de ellas y tienen un presupuesto pues y sale más barato de 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 esto pues yo creo que sería buena buena opción vean que que chula está la verdad es un tipo azul espejo la verdad está muy muy padre pues ésta también se le abre el cofre y ésta sí se le ven como detallados los los asientos no sé si se alcanzan a ver la verdad está muy muy chida y ésta tenemos un número muy alto que es la ocho mil setecientos cuarenta y dos de diez mil pero pues como les digo a mí no me interesa mucho y está andando entre ciento cincuenta hasta ciento ochenta yo creo y pues finalmente por la pieza que más me me costó conseguir pues ya saben los que ya conocen de de trocas y toda la onda pues se han de imaginar qué pieza es acaba de llegar esta semana y vean está supermente bien envuelta hicieron como dos metros de bobo rap que es la wolf raptor dos mil diecisiete esta salió en el dos mil diecinueve y pues es una pieza muy buscada la verdad por los coleccionistas desgraciadamente digamos que les gusta un año atrás año y medio atrás estaba muy barata entre cien dólares ciento diez ahorita pasa los doscientos la verdad es algo excesivo aunque es muy bonita pero es difícil juntar ese dinero la verdad y pues éste también tuve la oportunidad de de agarrar entre comillas un buen número es la seiscientos setenta y dos de diez mil que pues como les digo no es todo el número pero sí le da un plus a la pieza y la hace que pues se valore un poquito más la apertura del cofre y el motor es totalmente cromado la verdad está muy muy padre la azul también está muy chida bueno todas yo soy y a mí me gustan más las chevys digamos entre y vamos a hacer eso y vamos a hacer eso pero también me gustan este las las trocas ford también tengo obvio mucho menos de la ford y también tengo algunas estas básicas que he querido también las voy a juntar todas pero así que poco a poco está muy muy chida vean cómo tiene gris y y el sobresaliente de el aro es anaranjado la verdad está muy muy padre a mí me gustó mucho y espero que ustedes también hizo este vídeo los siempre los hago para que pues la gente que anda en busca de de estos castings y quieren ver como más allá un pequeño vídeo un review pues y si quieren animar pues ahí está como de que no y bueno pues muchas gracias y si te refinaste todo el vídeo pues muchas gracias y si no pues también igual muchas gracias y pues quiero agradecer a los nuevos integrantes los nuevos suscriptores la verdad que aquí verán un poquito de gusto un poquito de reviews de colecciones de todo y bueno sin ni más ni menos pues aquí la dejamos bye gone